Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Un ángel grave en mí, mi bestia es baila y mi primera vez Amigos, mi revuelto a veces van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, el amor de huevos En mi habitación se van quedando atrás de mí Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Un ángel grave en mí, mi bestia es baila y mi primera vez Amigos, mi revuelto a veces van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, el amor de huevos Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, el amor de huevos Se van quedando atrás de mí Oh, quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Mi niña es la escuela, mi primera vez Amigos que no he vuelto a veces van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti, el amor de huevos En mi habitación se van quedando atrás de mí Un ángel grave en mí, mi niña es la escuela, mi primera vez Amigos que no he vuelto a veces van quedando atrás de mí Sigue a mí yo una canción, las fotos en ti, el amor de huevos en mi habitación Se van quedando más de mí, una guitarra en mi niñez